Oh, pues me gané un viaje con tu pago para Miami Envíe su número de token para reclamar su premio Ok, ok Miami, allá voy Mira, el que no participa no puede ganar El que no participa no puede ganar Si no participaste, ay, ¿para qué le vas a dar? Buscando que te dejen, ay, sin un kiki Sabiendo que tus datos son solo para ti Ay, son solo para ti Protege tus datos privados No los compartas con terceros Ni accedas a páginas o enlaces desconocidos Proteger tu información privada es tu deber Tú sabes que tus datos, ay, son solo para ti Solo para ti ¡Exacto! Tus datos son solo para ti Protegerlos es tu deber Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos ¡Vale con tres! Gracias por seguir ahí fieles con nosotros Buen provecho a los que están comiendo, a los que están sintonizando ahora Bienvenidos Aquí tenemos dos invitados súper especiales El programa está súper candente Así que no se despegue porque tenemos más contenido ¿Qué tenemos, Jan? Es hora de analizar, es hora de predecir Los futuros ganadores de Premio Soberano Bueno, vamos a buscar la bolita mágica No, ay, sí ¿Y quién va a ser la reina? Déjame ver Faltan, faltan tres días Muchas figuras se están preparando Eh, para Premio Soberano ¿Tú entraste al Instagram de Nicolet ya? Todavía no le he entrado, no sé cuál es el Instagram ¿Cuántos seguidores tú tienes? Arroba Nicolet ¿Eh? Yo casi tengo ochenta mil ¿Ochenta mil? Está nice Actívate con los famosos ¿Cuánto hay? No, por amistad Amistad Pero por amistad La amiga tuya O sea, si yo te lo pido, tú no me lo subes Sí, no me lo subes No, pero, oh, discúlpame que me encantó esto Yo me lo voy a ganar, no te preocupes ¿Qué significa que tus amigas a las que tú subes te pagan? Claro que sí Ah Pues un negocio Yo pensé que tú la subías por... Y ahora, a mí me quise una palabra de una Dí que, dí que, dí que, pórtate bien, que sé yo qué ¿Para que te dejen los reyes? Sí, me salta una Y yo, pero, y esta igualada No voy a decir el nombre, porque Oh, my God Yo me lo voy a ganar Porque compañera mía Mira ¿Y Caro Brito te siguió ya para atrás? Caro Brito me siguió Mira, mi amiga Caro Brito No es tu hermana No es tu hermana Porque me dejó de seguir Ella ahorita me dijo que Voy a poner un videito que ella puso Dale Ella le está diciendo al dueño del carro Que le prestaron a Brito y que lo devuelva Ay, mira, no Déjame, déjame Espérate Ponle, ponle audio Espérate, venga Este Caro Brito Pido disculpas Pública Al verdadero dueño de ese McLaren Atención, Cleaner Studio Perdona, mi hermanito Porque date la llave Oye Ay, mándame ese video Mándame ese video Ay, no Mira Que la voy a publicar No, claro que no Claro que no Mira, Caro Mira, Caro Te quiero y te amo Pero óyeme algo Ya supera el tema de Vitaly Supera lo que ese McLaren es de ella Ese más claro en ella Tiene su papel de suma Vamos a comenzar a predecir Ay Una categoría que está picante Pero comencemos con la alfombra No, vamos con la categoría Con la categoría Sí, sí, sí Categoría Vamos con Presentadora de televisión Los nominados son Joel López Joel López Búscalo, búscalo Aquí está Julio Clemente No, esos son animadores Vamos con animador 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 Que tú quieras Animador Julio Clemente Joel López Álvaro Mena Gaby de sangre Y Carolyn Aquino Álvaro 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 Y usted Se lo bajaba a Gaby 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 Si por mí fuera Se lo diera nuevamente a Carolyn Porque realmente Oye, ¿qué pasa? Animación Animación Pero que cuántas animaciones Tuvo Gaby realmente Muchas animaciones No, ella hace más maestrías de ceremonia Realmente No, no Las maestrías de ceremonia Son una cosa Es más como el tema de Pamela No, pero que los carnavales Pero la reina de los carnavales Fue Carolyn En animación En animación En animación Si a ver Si a ver Vamos La reina de las animaciones Hace mucho tiempo La batuta La tiene Carolyn Aquino Pero tú entiendes Que por qué se lo vayan a dar Por cuáles razones No tuvo un buen año Ella tuvo un muy buen año Aunque ella tal vez no haga más animaciones En sí que Carolyn Ella anima Ella lo hace Sí, anima Y también los trabajos que ella tiene como presentadora Ella incluye ese Esa dualidad De que ella hace Animación y también presentación O sea, ella tiene A mí me parece que este ha sido el año de Gaby Completamente en su carrera Completo Es como un 360 Que Gaby ha tenido En imagen En físico En chisme En entrada En de todo No, pero es que No, Gaby le tiene un sueldo Él no la va a acabar No, mira Pero contigo ¿Qué es lo que hay que hacer contigo? Explícale Te va a quedar seca Mi página es como la forma de un soberano, more Si tú no pasas por ahí Mi amor Tú no eres figura Es verdad ¡Ay! Hola, mi amigo Pero Presentador De allá arriba, mi amor Presentador Dale, presentador Presentador de televisión Presentador de televisión Jochi Santos Pamela Sue Iván Ruiz Nayoni Reyes Y Yanna Tavares Este año Este año Lamentablemente Mi querido Jochi No Yo se lo daría a Nayoni Reyes Yo también Nayoni Reyes Yo se lo daría a Nayoni también Que no lo ha ganado Nayoni sí, Nayoni lo ganó hace dos años ¿Y Nayoni está en un programa nominado también? Sí Yo se lo daría de las que están Pamela es mi favorita Pero se lo daría a Nayoni Sí, Nayoni ha tenido un buen año Buen año Con el trabajo de tu Nay Y ha demostrado Y ha demostrado incluso No, pero mi amor No, pero ella tiene un año trabajando duro Ella siempre Pamela tiene años ganando Sí, sí Comediante del año Noel Ventura Raymond Pozo Miguel Cépedes Gerard Logando O Anderson Humor Si somos justo Ahí, ahí, ahí Noel Ventura Noel Ventura Noel Ventura Lo pasante Me encanta Sí Él es muy bueno O Anderson Yo tengo mi corazón dividido Entre la pasante Y Anderson Humor Porque la verdad Yo no lo he visto tanto No lo sentí como Es que tú no has sentido a ninguno Mi amor Si vas a estar en un medio Actualízate, mi amor Le vamos a dar un cursito contigo Una preparación No, pero el cursito Sabes que tiene que llegar conmigo Pero, pero, mi amor Mira, no toda la vida Mira Hablemos detrás de cámara del dinero En la vida no todo es dinero Dios Porque sin el dinero No puedes medir Sin el dinero Mira, Santiago te dañó Él ama de Santiago Pero Santiago fue que lo dañó a él Él está nada más cuarto Y vio Vamos a canalizar tu energía Dios No, que energía Soy yo Ojo con algo La verdad es que Desde la primera vez Que yo conocí a Anderson Humor No personalmente Sino En sus redes La verdad es que me impactó La manera en la que hace comedia La manera en la que conecta A mí me parece Y la pasante Digo que tengo el corazón Dividido Porque La pasante ha hecho Todas las semanas La pasante es que Anderson No tuvo un buen año Eso es lo que yo digo No es que no lo conoce Es verdad Es verdad Yo creo que sí Que quizá la pasante Sí ha tenido Sí, sí, sí En los últimos tres años Si nos enfocamos en esa parte del año Del trabajo del 2023 Que es lo que aquí se está No se lo vayan a ver a Gerard Porque se lo dieron a Gerard No, se lo vayan a ver a Gerard Porque no se lo dieron a Gerard Pero Gerard Seguimos con ¿Ganó el año pasado? ¿Es el año pasado? Sí No, no, no No sé dónde trabaja Y se lo dieron Haciendo la doble voz Mira, ok Youtuber del año Ay, Dios mío Esa categoría Ahí se va a matar gente Carlos Durán Santiago Matías Capricornio Adolfo Lora O William Ramos ¿Cuál es el tuyo? Carlos Durán ¿Cuál es el tuyo? Yo nada más por joder a Santiago Digo Carlos Durán ¿Cuál es el tuyo? Santiago Santiago A lo fucking tiene que ganar ese premio Yo nada más por joder Yo nada más Yo nada más por el aburrido Él no me cae bien Pero hay que decirlo Este año debe ganárselo Carlos Durán Tú, mira Yo te Yo no te la envío No, pero Yo te voy a Yo voy a preguntar algo No te avance de eso Youtuber Yo voy a preguntar algo aquí Los conflictos y confrontaciones Que ha tenido Santiago Matías Con personas Ligadas a los patrocinios Del premio ¿Ustedes creen que Le afecta? Él lo gana Él lo gana el año pasado Y eso no tuvo nada que ver Teniendo ya conflictos Bueno Porque una cosa no tiene que ver con la otra No, y además Aquí es difícil en República Dominicana Que una cosa no tenga que ver con la otra A mí me duele Como Juan Giancarlo se expresa Muy mezquino de su padre Oye Porque él tiene intereses Con Carlos Durán Que le pagan su dinero también Por relaciones públicas No, me llevo a su canal de YouTube Bueno, está gratis Al canal de YouTube de Carlos Él va gratis ¿Cómo tú puedes comparar Ocho programas Que tienen más de 64 millones De videos todos los meses A un programa de 20 y pico de millones Porque tú hablas de Youtuber Pero Santiago produce Ocho programas Pero que sí Está bien Pero los ocho programas Para que estén nominados Aquí estamos hablando de Santiago Y Carlos Durán Yo lo que digo Es que el tema del Youtuber En cuanto a la nominación No está bien seccionado ¿En qué sentido? ¿En qué sentido tú lo dices? Porque crean contenidos diferentes Eso es así Ahorita se lo dan a otro Y no se lo dan ninguno de ellos dos Ahorita se lo dan a Dariego Ahorita se lo dan a Dariego Que era loco Ahí no está a Dariego Ahí no está a Dariego Ahí no está a Dariego Ay Dios Saluda a Dariego Saluda a Dariego A mí me encanta el canal de Dariego Lo veo muchísimo Qué lástima El año que viene va a estar No, el que está ahí No, el último ¿Cómo que se llama? Déjame No ¿Quién? William 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 Ramos William Ramos Que tiene un canal de viaje Ahorita gana él Por el contenido también A mí me encanta Lo que él hace con Para ¿Dónde se ve? La Aurora Borreal Él hace unas cosas impresionantes ¿Saben lo que yo presiento? ¿En los views o el contenido? Que por el contenido Tiene que ser Carlos Durán Mira, ahí estoy de acuerdo Que por el contenido Carlos Durán Carlos Durán Más educativo Más entretenido Y no dice más palabras No es por los views Es que no es por los views Es por el youtuber Tiene que ver con contenido Claro Pero yo pensaba Que era como el que tuviera más views No No Lo que yo entiendo Que para este año Para que No haya problemas Youtuber del año Es Carlos Durán Y el soberano del público A los foques Ah, pero que tú Está como así ¿Por qué? Ahorita lo pueden hacer así A mí me favorito Mira, que gane Que gane El del El del El del pueblo Yo del pueblo también Yo quería Que este año Tolentino no fue nominado Ah, hubiese ganado Claro Pero Tolentino Debió ser el soberano del pueblo Sí, yo también Deben estar nominados Para esa categoría Programa radial De variedades ¡Wepa! El mañanero ¡Wepa! El mismo golpe ¡Wepa! Esto no es radio La UCA El show de Luis La UCA La UCA Sí El programa de Brea Frank El programa de Brea Frank Que se transmite Por La Bacana Nuestra familia De La Bacana Si lo ve gente Si lo escuchan Lo debería ganar El mañanero Debería ganar El mañanero Primero porque El mañanero Tiene mucho tiempo En el aire Y esa es una categoría Que tenía mucho tiempo Si es por eso Debería ganar El mismo golpe Pero espérate Porque ya Si es por tiempo La trayectoria Prosigue mi amor Bueno pero No tiene que respetar La opinión de Katherine No ya dilo Para mí Debería ser el mañanero Como para compensar Porque ya el año pasado Se lo dieron a Esto no es radio Entonces el año que viene Como eso va a seguir Ay pero ustedes No esto no es compensación Ella hace muy buen trabajo Al mismo golpe A mí me gusta mucho Esto no es radio Pero esto no es de compensación Esto es de quien Tuvo un mejor año Para ti ¿Cuál fue ella? Lo que yo digo El problema de los soberanos Es que no hay una Una rigurosidad constante Un año Tú ves que se lo dan A una persona Porque tuvo un excelente año Y en otras categorías Tú lo ves Porque tiene una Larga trayectoria Entonces o el año O la trayectoria Es que trayectoria Debe ser una cosa Y la primera Si no vamos a contenido Al contenido El mañanero No tuvo un buen año Bajaron los números Se le fueron mucha gente Porque hubo problemas internos Y yo creo que Esto en el radio Tuvo un mejor desempeño Tuvo un mejor número A mí donde esté Johnny Para mí siempre Va a ser Programa ¿Qué pasa? ¿Por qué? Es que él no habla Para mí que debería ganar Debería ser ¿Cuáles son los que están? El mañanero Y esto no es radio Tú dijiste el tuyo ¿Quién? ¿Quién? Esto no es radio ¿Y usted? Yo dije primero El mañanero ¿Y usted? Esto no es radio Esto no es radio ¿Y usted? No, esto no es radio ¿No es para tuyo? El show de Luisney Ah, qué bueno Bueno, salí debajo De una patana ¿Programa? Programa de temporada Me encantan los programas Programas de temporada ¿Cómo así va a pasar Con Divertido con Joy? Un programa de temporada No hace nada Cuidado, cuidado con el papá Casados en Caos Entre Nubes y Fuego Las Nuevas Caras De Miralba Ruiz Y Sofía Globito Casados en Caos Es el programa de Karen Yapol Entre Nubes y Fuego De Elisa Blanco El de Elisa A mí me gusta el de Elisa A mí me gusta el de Elisa También Mucho No tengo manejo de alcance De público y demás Todos esos programas Ahorita gana Sofía Globito Porque la categoría infantil Es gigantesca No, porque hay una Hay una categoría infantil Que todo el mundo Pero eso es temporal Es de temporada Sí Y allá viene En la categoría infantil A lo que voy es Que ella tiene un público Que es súper grande Lo consumen mucho Los niños Ella tuvo un alto Reconocimiento Hizo muchos shows Si a eso vamos Mi amor No le van a ganar Ese premio a Yapol A mí me encantó A mí me encantó Mucho el de Elisa Fue entrevista Demasiado dura Es más Yo vi a Elisa En otra faceta Yo no la había visto Nunca Hacer lo que hizo En esos programas Las entrevistas Cómo se manejaba Y cómo la gente Se abrió con ella La confianza Que le generaba Para que la gente Hablara Ahí se habló De todo Ahí los artistas Fueron y contaron Cosas que nunca Habían hablado antes Incluso ahí Sale la noticia De la separación Bueno De la reconciliación Y de cómo pasaron Las cosas entre Pamela Y su esposo De Pamela Y su esposo Posiblemente Se lo gane Elisa Puede ser En las redes sociales También tuvo mucha incidencia El programa El programa Bueno Seguimos con Programa Diario de entretenimiento El show del mediodía De extremo a extremo Esta noche Maracela El mangú de la mañana O tonight Por la noche Tonight por la noche Si nos vamos a nivel De producción Señores Si nos vamos a calidad Y a lo que cambiaron A la televisión Es tonight por la noche ¿Y cómo que se llama? De la noche Yo se lo dije Se nota que tú trabajas En telemicro No yo se lo dije Al mangú de la mañana Ahí es la verdad Mira pero yo lo que quiero saber Donde es que está El mangú de la mañana Es que yo El canal 4 No sé Ah o sea El mangú de la mañana No A tonight Es que ya han hecho El manuel Te voy a comparar El trabajo de 6 meses 4 meses Que tiene ese programa Con el show del mediodía Con María César Amor es que no es tiempo Es calidad Ellas han hecho una cosa No tiene ni un año El programa Tiene un año Está nominado Por encima de Este programa No puede tener Más incidencia Pero que el show del mediodía Se lo llevan muchísimo El show del mediodía El show del mediodía Ya como que Porque se lo llevan Entonces ustedes se cantan Y se lloran Tú me vas a decir A mí que año pasado Que no podía ser Bueno el mangú de la mañana Yo le diría El mangú de mañana Pero de quién es De quién es ese programa Qué descaro mano Qué descaro Siempre hay una cosa Que uno queda como preguntándose Qué pasó No me por nada Que el mangú de la mañana Yo no Y en programa Y el que está aquí Vamos a escuchar su opinión Ya que él me tira a mí Que se ha hecho ¿Qué no? ¿Qué más Roberto? O sea que Programa de humor Sí Remond y Miguel Ya estamos hard El show de la comedia No puede Boquepea en un show Boquepea en un show Boquepea en un show Pero Boquepea no dijo Que no iba para los premios No va Entonces quién va a recoger el premio Manolín Manolín ¿Quién no va a recoger el premio? Manolín no va a recoger La invitación de él Tú la tienes No lo que pasa es que Yo creo que los premios Siempre le dan ese premio a Ramón y Miguel Sí Ya es como costumbre Son como Comediante Recuerdos Sí que ganó No tiene ocho soberanos Ocho o nueve soberanos Pero Fauto es un tipo trabajador Yo creo que debería Recalco lo que dije el otro día Hay personas que ya tienen Tantas premiaciones Tantas nominaciones Y aunque sigan trabajando Ya no deberían ni nominar Yo también Cuando tú pases Como ya tiene 20 soberanos Ya no puede Fauto regaló un soberano Sí a María A María No, no, no María se quedó con el soberano Sí, María tiene dos Y después ya ganó El año siguiente Porque Fauto dijo En el en vivo Es que no soy yo Es que eres tú Porque ya Fauto Los premios no los llenas Sí Vamos Con una Con una Revista semanal Sí Para que esté aquí Claro Revista semanal de variedades Noche de luz Pamela todo un show Con Yagna Es temprano todavía Y me gusta de noche Yo se la diría luz Porque luz Nunca le baja Hay que Hemos El de Hochi Es temprano todavía Para mí Hochi Se va a ganar un soberano Siendo también El conductor de premio ¿Cuál es el otro Que no deberían nominar No lo deberían El presidente soberano No No creo No creo Además que yo siento Que todavía hay personas Aquí Que No pero Tú sabes que una cosa Es lo que suena Y una cosa La realidad De ahí sí vamos a tener Que esperar al martes Pero yo creo que Hay mucha gente Que ya Que le toca A mí A mí Me gustaría Haber premiado A Joel Joel López La como con su producción Pamela o Joel Ok Vámonos con Urbano del año Ay ese sí es Candela Que faltaron gente Pero es que no cabe más Nadie Estoy en contra De que me hayan dejado A la perversa Fuera de esa Categoría Oye es verdad Mira para que tú Como ya está Mi amor Ya está en el aire Es que Pero mi amor Espera Espera Te permiso Oye Todo en la vida Yo soy alumna Y soy maestra También Déjame aprender Conmigo Déjame aprender Con ustedes Si no linda Prepárate Mira Y hay programa infantil Hay un reglón De programa infantil Yo pensé Sí pero vamos Con Urbano del año Dale Mi amor Dale Pero esa no está Nominada Está Bulling Rochi El lápiz Consciente El lápiz Está nominado Oye Ahí ese Igual que otro Chimbala 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 Rochi Bulling Lápiz Consciente Y el alfa Tú sonaste más Que el álbum Del lápiz El alfa Tú no puedes comparar El alfa O sea El alfa Como que debería Estar en otra Nominación Este en otra Categoría Están artistas Destacados Extranjeros También Ahí está Junto a Juan Luis Y está Junto a Juan Luis El alfa Junto a Juan Luis Yo se lo diera Bulling Yo también Por amor Por amor Le vamos a dar El premio No por el trabajo Que él viene haciendo El premio De Rochi De Rochi De Rochi De Rochi Va a afectar A los altos tigres Que votan Y van a decir Que dárselo al alfa Es un problema También Que deberían Dividir La vida personal De los números Y el éxito profesional Pero si no lo dividen Con las presentadoras Que tampoco lo dividen Con los artistas Porque también aquí La vida personal De las presentadoras Le troncha Te trabajo No El año De Rochi ¿A quién le troncharon Un premio? Ah no Digo Que si van No 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 estoy hablando Yo estoy hablando Que la vida personal Debe ser dividida No solamente En el arte De la música Y no también Del trabajo De las presentadoras ¿Me entiendes? La vida personal Es una cosa Y el trabajo De los profesionales Es otra Lo que pasa es que Aquí se vive mucho De la doble moral Se vive mucho Aquí en República Dominicana Y más en este medio Aquí la gente Todo el mundo sabe Quién es quién Pero a la hora Dice denominación Y todo Dice Ah no ¿Cómo fue que tú dijiste? Lo mismo que Tú no lo puedes criticar Porque ellos hacen eso mismo Lo mismo que tú haces Coge dinero Ay Dios mío Padre Perdón Yo cojo dinero Cojo ese dinero Para darle brillo Ay se puso Se puso No no Sí pero Y evidentemente Es de la alfa Porque el año pasado Fue que él hizo las giras Ah bueno Sí es verdad Es verdad Es verdad Unió muchísimo el género También en esos conciertos O sea que al final Eso de El tranquilo Que ver al alfa Yo creo que ya al alfa Tiene que sentirse como una persona Que ganó en la vida Porque donde yo aparezca Nominada En el mismo renglón Donde está Juan Luis Guerra Yo creo que ese día Yo digo Cumplí Cumplí con mi vida Que él cumplió Porque ya por fin Se hizo el injerto ¿Verdad? Lo caballo Y ahora sí va a ver Estoy seguro que se lo hizo en Turquía Que para allá que va todo el mundo Para terminar Yo quiero que ustedes me digan Para ustedes ¿Quién es la reina O será la reina De la alfombra De premios soberanos? Creo que sería La más esperada La que menos uno cree Que iba a ser Esa es la que va a ser La menos esperada No, lo más esperado De los premios ¿Sabes quiénes son? ¿Quiénes? Yo creo que van a escapar La tensión De los premios Y sobre todo Si llegan juntos Pero yo creo que Yailín Nunca ha dejado Buen sabor de boca A la hora De vestir A la hora De por ejemplo Yo Ya el asunto De Yailín Cansa Porque todo el mundo sabe Que ella necesitaría Profesores para pasarela Para No sabe caminar en tacos Entonces va como Va Va forzada Va forzada Va forzada Yo creo que Las grandes esperadas De la noche Definitivamente son Karen Yapor Georgina Duluc Gaby De Sangles Luz García Puede ser Carolina Aquino Carolina No No Espérate Lula tiene Esa Dime si o no Luz la tiene Luz Siempre Permanece En el tiempo Pero que ella Luz Por ejemplo Está como al nivel De Georgina Que son mujeres Que ya tú sabes Que ya tú sabes Te voy a pegar Te voy a pegar Porque el año pasado Para mí fue Impecable Y Saura también Ella Yo quiero ver Cómo va a ir La gente me espera Vitaly también Y Vitaly Tres figuras que no Deberían ir a la alfombra Rápidamente Que no deberían ir Sí No hay varias Figuras Mira en este año La cariñosa No queremos Ay pero que por favor Gracias a Dios Que César Suárez Oye ya sabes Lo que quiere La cariñosa Te estoy diciendo Te vamos a hablar De eso No mira Te vamos a hacer No ha pasado la prueba Porque me ha Roberto Mira Ojo Te vamos a hacer Detrás de cámara Te vamos a explicar Varias cositas Lo primero Lo primero es Me falta Me falta un Tamao Lo voy a dejar Nadie le importa Actívate con los famosos Pero que si yo no voy Tú Ni tu complot Va a salir en la página Y se van a anotar Que fueron los soberanos Lindo La verdad Hay que resaltar Que en la página De Jan El que no pueda El que no pueda Ir a verlo O el que no pueda Quizás Porque va a ser Una hora Una hora Así que ya sabes Voy a tener todas las exclusivas Una hora Permiso Ahora vengo a una misión Voy a tener todas las exclusivas De premios soberanos Gracias a mi amigo César Suárez Jr ¡Ey! ¿Cómo se lamben mío? No se lamben mi amor Me dijo Lo que usted quiera Eso le damos Gracias a César Suárez Jr Voy a cubrir ¿Cuál fue tu raíz? Sí ¿Eh? Roberto Ángel Salvedo Flores Flores ¿Cuántas botellas de agua? ¿A quién tú no quieres ver El alfombro? ¿Eh? ¿A quién tú no quieres ver El alfombro? No A toda la que dé el número ¿A quién no quieres ver? ¿A quién no quieres ver en el alfombro? Mira Ya se acabó el tiempo Gracias a los chicos Por acompañarnos ¡Ay! Mira cómo él corta Lo que él me dijo ahorita Dije La mujer de Jessica Pereira ¿Qué mujer de Jessica Pereira? ¡Ah, cuáles! ¡Venga! ¡Ah, cuáles! ¡Ah, cuáles! ¡Ah, cuáles! ¡Ah, cuáles! ¡Ay, ya, calo! Pero tú eres tremendo Se lo escribiste Yo no escribí eso ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No hagas eso con Fiorella! ¡Que eso está mal! Eres tu compañero No, no Pobrecita Fiorella Yo no tengo necesidad de serrucharlo Yo ya me voy a hacer los serruchos ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! Señores, ¿ustedes no esperan ver por ejemplo una Amelia? ¿Una Amelia? Sí Alcántara Ahora a nadie le importa a usted a nadie le importa porque ella se fue y está dando los números ¿Vuelve? ¿Eh? ¿Vuelve? Ay, pero te va a quedar seco Ah, te va a quedar seco operándolo Si no aceptó el apartamento que ustedes le iban a dar ¡Mira! ¿El carro era para Amelia? Se acabó el programa No, ¿el carro era para Amelia? Sí ¿El carro era para Amelia? No, era para Amelia ¿Y ella no lo aceptó? ¡Luini! ¡Luini! ¡Luini, ponte las milas, Luini! ¡Luini le mandó un sonata! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! Por estar en sintonía Agradecer a la A nuestra invitada Gracias a ustedes Para la próxima Actualizamos Ah, cuéntame Dinos Sí, o sea Tengo un taller para las mujeres emprendedoras y empoderadas que quieran sacar su mejor versión Se llama Descubre tu mejor versión por Nicolette Almonte Ay, bueno Muchísimas gracias Están invitadas ¿Dónde pueden ver? Pueden entrar a mis redes sociales como Nicoletica Nicoletica Para allá vamos A tus redes Ay, Dios Aprovechando la mención que hizo nuestra querida Nicoletica Quiero aprovechar también a decirle a esas chicas emprendedoras que van a ir para allá que tienen que ir bien puestas Por eso pásense por donde Pau Exclusive allá en Buenos Aires en la calle El Sol No La red La red La red La red La red La red México Número 8 Manolai Tu programa No me sigan en Manolai Music que no me interesa Ay, ¿entú me la lío? En tú me la lío, sí Ay, mira en tú me la lío está en el ranking en el ranking de los problemas y siempre arriba Me saludó Yo he pegado mucho programa y lo he desgranado también Ay, Dios mío Gracias por estar con nosotros Me saluda a tu amiga A nuestras amigas A Karol Brito que me va a seguir Ay, Dios mío Gracias Nos vemos el próximo Claro Por Dios Ya está la maquia Ara andra Muchas gracias Sale Lo Horno & La directional ¡Suscríbete al canal!